Hola amiguitos, ¿cómo han estado? Yo solo les quería decir que por favor jueguen este increíble programa que les estoy presentando ahorita. Se llama Talientom 2. ¡No! Otra cosa, no me toquen la cola. Sí, 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 sí. No, no, no. Ni los pies. ¡Ah! Tampoco me toquen, por favor. Te quiero y adiós. Jueguen este increíble programa. Bye.